Música Vamos a estar jugando un especial de navidad cabrón De navidad De navidad año nuevo De... si pues si es la navidad de los muertos Bueno Mmm... ehh... Puta no se Prometo... tocar solo un botón De todos los que haya, uno Y también te prometo No sobreactuar Mi miedo, ya Mira si, es un especial de Halloween Así que por favor les pido que tengan susto, ya Lo único que les pido Que esas cosas te prometí Que la wea es de Halloween Que te estimo, mira Que la wea es de Halloween Así que lo mínimo que les de miedo Música 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 Ya empezaron a pedirme retransmisiones Los re concha de tu madre Doc reculeado, weón Deja de pedirme weá, weón Te voy a bloquear, concha de tu madre ¡Paren! Que sale una weá arriba a la derecha Terrible fea, weón Ya, los enfermos re concha de su madre Hijos de la perra, weón Recuerda, cuando me invitáis a comer Besa la weá, coliame, voy ahí Concha de su madre Dejen de mandarme weá, weón Mi antivirus está reconociéndolo como un troyano, weón Puta la weá Los re conchas de su madre, weón Mi antivirus Mi antivirus Weón, está diciendo que está tratando de entrar a mi PC Conexión entrante bloqueada, weón ¿Qué weá? Uy, la weá es me antivirus, concha de tu madre Buen paren po, weón Puta va a tener que cerrar No, apretaste la weá, tonto concha de tu madre ¿Quién fue, weón? Del bestia ¿Quién fue? ¿Por qué tenís que apretar la weá? Soy vos, weón Oye ¿Vos sois concha de tu madre? ¿Cuál es la idea? Falta la mitad de la gente Veste a la concha de tu madre, weón Yo sabía, weón Me iba a faltar el energúmenos Sal de aquí, weón Mirate acá, culio Te estoy de esta, culio Me crashó el leve Mirate acá, concha de tu madre, weón ¿Pero es que me tratás de matar a mí, weón? Güey, la avisabas Diez meses de resuscripción La primera, weón Se aprieta el botón Les dije, weón Pensé que iba a ser el Jaime, weón Y tenía que ser el otro energúmenos, weón Toma Ah, concha de tu madre Yo no apruebo esta, weón Dame la tula con el poto, pedazo de maracas, chavo Es extraordinario, culiado, asqueroso Prueba mi viejo pascuero, weón Puta, los weones piúyes, conchetumare, weón Nico, te están rompiendo el mapa y no soy yo Es Nico con el bestia Bestia, conchetumare, toma Un ruso culiado, weón La concha de su madre Le deja matarme, weón No, ya, pues concha de tu madre En serio, yo no quiero, yo no quiero De verdad que no quiero Y el Nico sigue de canelita Ya, pues, weón Pero si yo soy el petito Pasa que estoy disfrazado de canelita Mi personaje favorito del gol No, prefiero al perro que a la canelita No, 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 ya soy el petito Ah, ya, ¿dónde está el concha de tu madre? Deja matar al ruso en última vez, weón ¿Dónde está este ruso y la reconcha de tu madre? Bájate ahí, mierda Está haciendo trampa, weón La ruso, conche, su puta madre, weón No, 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 no No Hermano Voy a reiniciarlo porque rompieron todo el mapa ya, weón Lo voy a reiniciar Ya, mira, antes de partir No No Pero, weón Claro, ¿por qué le voy a incotear la wea al Nico, hermano? El loco quería mostrarle un mapa que hizo él Con mucho esfuerzo Me esforcé haciéndolo, weón Dos meses armándolo, weón Dos putos meses armando el mapa para ustedes, weón Y la primera wea que me hacen es romperlo con bombas nucleares Bueno, veo un pico ahora conche, su madre, weón No, pues, weón Lo lograron, me cracharon el juego, weón Lo lograron Me cracharon el puto juego, weón Lo lograron A mí todavía no crachea Lo lograron Ya, entren y no apreten ni... Uy, qué bonito Ya no apretamos nada No apreten nada, esperen que entren todos Si no se me van a buggear Porque me van a buggear el mapa Que me boré cinco meses de nacerles, conche tu madre Ya Cinco putos meses armándole la caca de mapa, weón Ruso Te estoy viendo, Ruso Concha tu madre Te estoy mirando, Ruso Reculeado, weón Puta lo apretó, weón Lo hizo Oye, ¿por qué tenías alitas negras, weón? Eres como el ángel enviado... Por Satan El ángel de la muerte El ángel de la muerte Oye, Nico, puedes rirse al mapa Me perdí ¿Qué fue? Me estoy guiando Aprete la V y me perdí Pero, ¿por qué apretó la V, concha de su madre? Le estoy diciendo una de las reglas ¿Por qué no respeta nada, weón? ¡Era una de las putas reglas, weón! Nico, hermano, me perdí Me pude revisar la weá ¿Y dónde está el maflita? ¿Por qué transita el maflita más encima? ¿Dónde está el maflita? Puta, ahí está el conchazo Baja, Ruso de mierda, loco, weón ¿A dónde? Ah, weón, pares ¿Qué weá, po? Toque queda, concha de tu madre Vienes los milicos, weón ¡Vayan las voces, hermano! Cabrón, no es por nada Pero es para arriba, hermano ¡Pero por qué está ahí volando! ¡Hermano, oh! ¡Oh, es poliado! Pero, weón, concha de su madre, weón ¿El vete quiere pro terminar para irse al URF? Así lo tiene el URF, weón Ya, cabrón, miren Vengan para acá, donde estoy yo Venga, esto, que un coño, yo Weón, está ahí echar el mapa, weón Pero, mira, está rompiendo la reja, weón Pase, weón, pase Puta la weá, weón ¿No puedo pasar, weón? No puedo estar la weá, lenta, maestrar, weón Y me dice, ahora, hay que reiniciar porque el vete rompió la esta Oye, rompiste la reja Weón, no te podí saltar los puntos que buge hay el mapa ¡Aaah, conche de tu madre! El rock llegó disparando con la con la tirapeo Pero disparé hace como 30 segundos atrás recién ahora le chocó Reculiado, Dios, no apico, weón Bueno, los Kaiwooker, Chichitumare, ¿qué pasa? Chichitumare ¿Por qué a mí, weón? ¿Por qué a mí, weón? Chichitumare Nooo, ¿quién fue el del apolo top, loco? Te dije, guarpón con Chichitumare Un viejo para que fue la reculia, loco Apágame esta weadita Apaga esta weadita ya Te lo dije, weón ¿Por qué tenís que poner bomba? Nooo, buce, también Per la vez ha松ido Pero me hay que acoler Yo te pasoела grae Si, yo voy a incluir al bestiana de éste gameplay este un mapa cooperativo en el cual tenemos que trabajar como equipo para resolver los puzzles entretenido el botón terrible pero porque si no va te pasa en la web de rejas así con la vez corta con chetumare está estipulado en las reglas que se bueno se podía hacer loco y el igual de concha sumar en los dos los dos igual de chitero no pero ve maflita pudiste entrar si no llega esto a poner orden aquí esto no también barbón regular el que apagar el pc por tu web servidor estoy entrando en la web aprender algo hermano que tú Madre Lo único que me importa ahora es el bienestar del maflita A ver si el guacho culiao ni se conecta, que bienestar que tiene que estar hablando No, 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 no guarda eso conchetumare Oh, bestia culiao Puta me estoy metiendo de nuevo Es perfecto No, si, este paso que el Si me vuelve de nuevo el bueno me mete el mafl Pues el bestia huevo Se estan peleando Pero por que estoy peleando Estoy dando Un choque eléctrico Para que el culiao se calme Que esto Ay por que se me resetea cada rato esta huevo Pero huevo No, no No, no No, no No No, no De nuevo se me cacho el juego weon Yo estaba tirando esa la... la bug bite Quita la wea de permitirnos clip de cuando lo creí mejor Yo de verdad venia todo contento con esta wea Asi como de verdad oh que bacan vamos a jugar juntos Un mapa de Halloween especial de Halloween y la wea bacan asi ya Y a la primera vez estuvo bien Ya fue chistoso Y a la segunda puta ya bueno Es el bestia weon es el Jaime Los conozco son chistosos son chistosos Esta bien Pero si los fui yo A la tercera ya es como puta ya bueno no importa Son 7 meses de trabajo nomas que tal vez no funcionen Les tengo fea los cabros A la cuarta ves que me botan el server Me crachean el juego Como queris que me ponga weon Como queris que me ponga weon 9 meses de desarrollo en este mapa concha de su madre para que ustedes me boten el server ¿Cuánto? 5 veces En serio weon Me moré 9 meses en este mapa porque tengo 3 mas Los que me demore 6 meses en cada uno ¿Puedes traducir? Ahí hay algo hay algo Si ahí hay algo Ya tengo la llave weon Alejate ruso concha tu madre weon Alejate Sale Sale Mete la llave Sale Mete la llave Mete la llave no voy al weon Ven que este mapa no le puse tanto desarrollo como el anterior pero este ruso es la reconche de tu madre me la ruido No abres la puerta tu sale Hoy no veo nada loco Hoy no veo nada loco Hoy no veo nada loco Y aquí por el ascensor chiquillo venga 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 El otro tenia mas desarrollo le habia puesto ganas weon chancho concha de tu madre weon Pero este se van a asustar igual ah tranquilo Se me pegó se me pegó Deja apretar los weas concha de tu madre me desespero weon Se me pegó Se le pegó Se le pegó Menos mal Vamos Vamos weon No existe concha de tu madre Menos mal concha de tu madre weon Se me pegó Se me pegó Que bueno Hermano me espera ahi Ya esperemoslo weon si tampoco nos vamos a dejarlo solos weon Es tu momento weon Yo no soy asi weon Yo no soy una persona asi weon El caño lo queri Oh se va cayendo esta weon Nooo Mafla afirmate concha de tu madre Afirmate el viejito weon Canelita tiene miedo Se crechó habla ahora ¿Que hacemos? Se cayó el pololo Se cayó el pololo Se cayó el pololo Se cayero todo Se cayero todo Se cayero todo Se cayó el polonico po Vate Maflita no me deje solo Mafla Mafla afirmate Oh eh No he echado Mierda Ah se me Se me crachó a mi tambien Ah bueno El mapa weon Este weon no es mi culpa porque vos echaste a perder el mejor mapa que habia hecho weon sapo concha tu madre weon Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otra oportunidad a ver si Tres mapas malo Tres mapas malo entonces Cerraron la puerta Ya pulian Este culiao esta puesto ahi para bloquear la puerta el chuchitumare weon Ya comportense No se muevan porque se cae el ascensor de verdad Termina crachandolo a todos Quien se quieto Oye 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 cuando me dijeron Es un bug es un bug Tengo que reportarlo Mira maia Tienes que arreglarlo como si vos lo hiciste Si pues yo lo arreglo Lo arreglo Lo arreglo Me mando un auto ticket Cuando tenia elita loco Cachai como se mueve el ascensor Me demore dos semanas en hacer el movimiento Cuidao cuidado 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 Conchetumare Paso cagando para abajo el ascensor Hi Mamita mamita Lo arreglo Lo arreglo Viste se tenia que comportarse nomas Que era super simple Entonces esperate en resumen este es tu sotano? Eh... Podriamos decir Oh bueno Ya necesitamos encontrar esta llave de aca Esa es la misión del mapa Ya hay un monitor brillo hijo Acá esta Si asi de clarito se ve Esa es la idea Ya cabros busquen a la linterna Corre la camara Graba a dos Graba a dos Graba weon Aquí hay otra ya Aquí no Ya vos tu estabas refri Ah donde hay fantasma? No me dijeron que esta gata estaba embrujada weon Espere Ah conchet madre que hay algo Pégale pégale weon Me esta llevando Oh weon Me emanocio weon Me emanocio weon Me emanocio weon Uy me estoy Estai bogeado Estai bogeado weon Apretaste la B corta weon Que momento Apretaste la B corta weon Ya vamos a abrir una puerta Ya vamos a abrir una puerta Elige cualquier puerta de aqui maito Yo creo que confío en ti Elige que puerta Habian como dos puertas para abrir ¿Aca había una puerta? Ruso y la concha de tu madre No se Acá hay una puerta venga ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Aquí? Pero... ¡Pero Ruso! ¡Corre te weon! Yo tengo la cámara weon Sale concha tu madre Puta el reculeado Besado weon Es que es medio estrello Hay una palanca aqui ¿Cómo se? La active Que weon Nooo Nooo Se mueve en la muralla weon Estoy medio tripeando Acá hay una ventana Uhhh Acá hay fantasmas A ver córrete No veo fantasmas yo allá Uhhh Acá hay fantasmas Te estáis viendo vos mismo weonado Es un espejo Ah Ya Nooo Es un vidrio que mira para la cocina Alguien está mirando ahí Mira weon Un fantasmas Ooooo Conchetumadre weon Ooooo Ooooo Conchetumadre weon Síguelo Síguelo Grábalo weon Grábalo weon Grábalo weon Que weon Que weon Nooo Ojito chiquitito Oye que weon Te lleno de agua Oh me estoy moviendo Oh 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 Ay no Cheto madre No Ah co... Corre, 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 corre No sé que weon hay aquí arriba weon Oh no Que weon se lleno de agua Uhhh Uhhh Te cayó la cámara ahí abajo Mafla Oh no mierda Te cayó la cámara al agua Mierda Mierda No sé que el pascuero tiene una llave weon Pero no sé a donde chucha se fue Aquí está y la llave Acá ¿Dónde? Acá Mentiroso weon ¿Dónde dejaste la llave? No sé, nunca la sentí Dao como si la tenía ahí tú po weonado Se me soltó Puta el agua Y ahora como la vamos a encontrar en todo el pozón de agua que hay acá Agachado Puta el co... eh Agachado sí, agachate Mira No lo toqui Es teso pojón ¿Tendrá la llave? Ya pero la llave la que llevaba en la mano Y después empezaron a salir estos bichos culeados Estas apariciones Y... Que weon La llave desapareció Mira aquí está la cámara por ejemplo Se la echaron Weon me cayó un hoyo Se echaron la cama Aparecieron un hoyo ahora Avanza weon, avanza Es el poder especial del tiburón que nos sigue weon Que mierda Hay que buscar bajo la agua La llave Encontré una escalera Pero no sé si alguien estuvo aquí Se perdió la llave viejito Guado culeado ¿Qué estás haciendo aquí estupido? La pide weon La pide weon Ya ven vamos Vamos a abrir la puerta Que arranquemos de esta wea luego Ay cuidado El png está ahí Corre weon No El png y el tiburón No El png y el tiburón Aquí aquí Viejito Me he botado en la llave de huevo Me estoy hueleando Ayuda Nico Ooooo Puros pasteros weon hermano No tengo plata No tengo plata Mh No tengo plata No tengo plata Oh no no Es que es una mierda No ¿Qué querís? Oh Hoy no veo nada Buena pasterivalo ¿Qué que andamos? No sé ¿Qué va esta a pasar? Esto es todo Oye ¿Pueden buscar la llave para abrir la puerta? Hay unos weenos pidiéndome monedas acá Nooo, tiburón y la concha de tu madre No, güey, me robaron allá estos culeros Oh, oh Oh, no Ah, se me crachó Algo me tiró un televisor Se me crachó Pero Nico, ¿por qué? Yo lo estaba pasando bien Yo les dije, güey, que el anterior era el bueno, güey A este le puse empeño, le faltaba un poquito más de trabajo Gracias a la vestida negra, güey Tripalovsky, aquí, mira, ¿qué dice? Dice, bienvenidos Este mapa fue creado por un amigo, Nicolás Holyfoo Este sí está bueno, eso dice el mapa Pero espera que todavía no llega el mapa, la concha de tu madre, güey Concha de tu madre Concha de tu madre Me decía, no sabí ni traducir, la versión inglés no dice nada No salgáis, güeyonao Espera que llegue el maflita, güeyón Es que el maflita, güeyón Ya, pero eso no es parte del mapa, güeyón Está más divertido del mapa No, ya, que despeño Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya te déjalo ahí, güeyón Ya vamos Va, chau, culiao Va, güeyón Puta, que güeyón No, juegués, güeyón No, no me Pekqué No te voy a matar, pa' que me matí en po'. No, le pedí al Mafla sin querer, wey. Ya, pero no rompamos el mapa, wey, comportate ruso, concha de tu madre, loco. Perdón, wey, no quería pegarte el ladrillazo, maflita, wey, te cruzaste justo, wey. De verdad que no quise. Mira dónde está, wey. ¿Dónde está, wey? ¿Dónde está? Escribe explode en la consola, explode. Mira, la primera, wey, que le voy a decir, no te adelantí. Mira dónde está parado. Puta, el concha de tu madre, wey. Concha de tu madre, te voy a encontrar. Oh, oh, oh. Etapa 2. ¿Dónde está la 1? ¿Dónde está la 1? ¿Esa era la, wey? Ascensor. El ascensor está malo. Izquierda, derecha, elijan. Derecha. Todo derecha. Trivalovsky, por favor. Se le ha echado a un weyón acá. Oh, había algo allá adentro. Había como una cuestión extraña. Ya, vale. Sale, wey, imbécil. Ya, verdad. ¿Dónde está? Le traigo unas pastillitas de cianuro al weyón. A ver si se le pasa a los weyón. Toma. ¿Cómo hacerlas, mi niño? Un cabrón muleado. Ya. ¡Pero weyón! ¡Mira, weyón! ¡Ah! ¡Hoy, hoy! ¡Sale, por dos muertes! ¡Hijo, pascuero y la reconcha de tu madre, weyón! ¡Por favor, hagamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Qué quería? Pusieron unas bombas. Te las dijo ahí en un... ¡Qué mentiroso! Se las puso este. No se poner bombas. No se dice que ahora están. De aquí, déjame abrir esto con esto. ¡Ah! Tiene que resultar, weyón. ¡Ah! Tiene que resultar, weyón. No puedo estar muy chiquito. Aquí pongo la llave mejor, weyón. Inténtalo. ¿Ahí sonó algo? Sí, es una llave. No, esa no... Edgar, no perdáis la llave, weyón. ¡Me la quitó, me la quitó! ¡Edgar, no perdáis la llave, weyón! ¡La pateó! ¡No, no, no! ¿Dónde quedó? Acá está, acá está, acá abajo. Edgar, cuida tú de la llave, weyón. ¿Y qué hay acá? ¡Ah! ¡Cacha! Esta sí que es una llave. Conchito maría, vamos al otro, vamos. ¿Está bien? ¿Ah? Oye, ruso. Ponla, agarrá ahí. Listo. Yo la agarro, ponla, agarrá ahí. Una y una. Aprendamos. Listo, cabro. Se arregló la luz, gracias. De nada. Oye, ¿qué pasa así? Oye, pero... Déjame, déjame salir, pos Tripalovsky, weyón. Tripalovsky. No, ¿por qué están haciendo? Ven pa' acá. Pues si soy un conejito chiquitito, po', weyón. ¡No! ¡Maflita! ¡Maflita! ¡Maflita, loco! ¿Qué están haciendo? Abre la cara, mierda. ¡Maflita! ¡Maflita! Dejen a la cara, chica, peora, weón. Coneja, culiá. Estaba a pillarte, weyón. Cachamir, un tubo. Le podré pegar al tipo al... Nooooo. Guardate esa, we... Lo con ese. Guarda. O el tipo en la que se va, loco. Cualquier batería en mafla. Como llego allá ahora, weón. Cuéntelo, chavito. Ah, aparecía abajo igual. Ah, aparecía abajo igual. Voy pa' allá. Hola. Muy bien. Pero ahora sí que la presto. Bien. deja de violar al niñito viejo culeado cochino yo aparecía arriba y aquí no hay absolutamente nada hay que buscar alguna puerta cerrada se podría pasar por aquí o no no, si esto se chancho culeado tomo todo cara en un ladrillo peguenle al tripalos que apenas lo vean chucha de tu madre libre loco no viejo culeado te cruzaste te cruzaste ya aquí hay que entrar si ya busquen la otra llave la llave que falta no tendrá llave usted la llave de la cafetería multipase no hay nadie en los librerillanos cafetería uuuh el doctor se me lo pongo aquí se ven en las paredes ¿catenita? ¿catenita? ¿caten que? se están culeando a la catenita uuuh esta es su madre uuuh dijémosla haciendo una un pololito estamos culeados amigo amigo mira ante cualquier cosa yo tengo que estoy sacando pruebas de que no te uniera uuuh jajaja jajaja jajajajajajajajajajajajajaja jajajajajaja Nico, Nico, ¿subieron en esta escalera? A ver Oh Buena, don, weón, encontraste la salida Cuidado que tengo un sable láser, hermano No se me di cuenta ¿Cómo bajaste? ¿Puedes hacer un sol, no? No, no, pues fui caminando y me lo tope de la nada No puedo, cuidado Cuidado más frita que estoy sacando de chispas Cuidado No, pero no te crucifo, weón ¿Dónde era la weá? No, 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 no Pero ni Puta la weá, los culiaos ¿Querés para el otro lado, weón? No sé si hay tanto ahí Ah, aquí chucha Ah, ya vale ¿Quién fue el energúmenu que hizo esto? Tema D, D no Sipi No, no Es de 4 y 2 Posa algo A ver Pula la wea Y como borro la wea que tengo enfrente we No se, como sacarme la foto Perdón, no Tenia, esta como enfrente Y ahora como conche tu mani Puta bestia la reconcha su mani we Es que no podia No, no Que se lo echo? Asi la abrimos eh Oye, el mafla El mafla Que onda el mafla? Ya este, sabes cual es? Le pegué un combo Le saque una foto Fue inteligente Como este Y entonces, eso significa que La primera es 3 No es 3 No es 3 Por que va a ser la primera vez? Ah, esto es lo del mapa que buggearon Vos me crees po Enfermo No lo tomen, no lo tomen Ay no, pero esto no es un mapa Si po Si po Pima 11 Ah mira, aqui estan Hay diferentes sectores donde estan los números Tanto aca? No hay nadie Tanto africa Ya Lo perdí we Lo perdí we Den vueltas Dando vueltas se llega D, A, B, C, D Si tanto aqui Ya, vamos Pero que? Puta El coche Tu pares Tocar toda la wea Puta weon Pero Ves te aculeado Esta ahí enfermo Que te pasa weon? Yo tengo la guia No fui yo Me vuelté un sniper Weón ocupa las nepe Para protegernos en vez de matarnos nosotros Porfa es lo unigo que te peor Ya vamos No se te vaya a caer como en la anterior, po, weon Se me cayó Ya, aquí está la llave secreta Y la llave secreta es para salir por el elevador Yo supongo, a ver, vamos al elevador Esta es la sala de seguridad Ya, abre esta, abre esta Son las escaleras Dale, métele, métele Pero no disparís, po, weon No, ya No, 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 son para esta Entonces la sala de seguridad que estaba por acá Poniéndola cerca, no más Acá hay otra Conchetumare, ¡otra! ¡No! ¡Dispárale, po, conchetumare! ¿Para qué tenéis la wea, hermano? Corre, corre, corre ¡No! ¿Y esa wea? ¡Hay dos! ¡Fabla, era tuyo! ¡Fabla! ¡Lo maté, lo maté! Weon, ¿cómo le íbamos a matar si no teníamos nada? ¡Aquí! ¡Páltala, ahí! ¡Métela, ahí, métela, ahí! ¡Viejo, culiado, te pasaste, weon, ahí! Esa, mete, saca, mete, saca Ya, chiquito, de nada Y esto es para... ¡Uh, armas! ¡Ah, ahora tenemos armas! ¡Y otra llave! ¡Eee, ahora sí, weon! Ya llévate la llave de tu dog Para abrir la escalera Esa es para la escalera, 100% ¡Vamos! Espérate Te seguimos, viejo ¡Jajaja! ¡El jefe es nada! ¡Oga, es más que... ¡Mátalo! 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 ¡Pero vengo ante la fe! ¡Para, para, viejo! ¡Oh, concha de tu madre, weon! ¡Estoy al lado tuyo! ¡Soy la canelita, hermano! ¡Soy la canelita, weon! ¡Soy el rato! ¡Sorre, sorre, sorre! ¡La canelita! ¡Hoy algo bueno ahí o no? ¡Ya busquen llaves, cabrón! ¡Busquen llaves, busquen llaves! ¡Busquen llaves! ¿Qué voy haciendo aquí? ¡Dios, defiendo aquí! Esta guapa está mala No hay nada aquí ¡No! ¡No puede esto! ¡Oh, qué buena! ¡Cerrado acá! ¡Me pegaste, po, Jaime! ¡No hagáis cuestiones! ¡Esta es bestia! ¡Esta es conchetumar es bélico, weon! ¡Mira unos zapatos nuevos! ¡Pero con las chispas cajas! ¡Oh, gacha! ¡Las duchitas! ¡Aquí, rompe acá! ¡Esta, weón, hay que romperla por mano! ¡Aquí, aplica! Pero... ¡Le pegué a alguien! ¡Estoy ahí, por loco! ¡Estoy ahí! ¿Cómo querís que no te haga daño, loco? Es acá ¿Por la ventila? Sí, por la aeroventila Es que... Tal vez que voy yo nomás porque soy chiquitito Pareciera Como soy chiquitito tal vez... ¡Oh! ¿Pero qué? Se cortó la luz, weón, la concha, su madre, perdón Estaba avanzando por el tubo, weón No sé cómo llegar ahora ¡Pasé, pasé! ¡Oh! A ver... Se puede, se puede ¡No te metáis con el sable, concha! ¡Espera, te deja arrancar primero! Perdón, perdón Me subí aquí un poco Sube No puedo con la luz, weón No, no puedo Tírate para atrás Estoy boquiaísimo Puta la, weón ¿Cómo se salta aquí? ¡Pásame la luz! ¡Ah, coño! ¿Ahí? Ya Pasa, pasa Ya Pasa, Jaime Déjame que pase Alúmbrale, 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 toma Lo mismo de subidado Ya ¿Qué mire este viejo Julián? Conchito tibale tiene pura pinta, violador Si, 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 es pa'ca, es pa'ca, es pa'ca Juega viene el jefe final, viene el jefe final Entren, métete, métete No le digáis que viene con la hueá de sal No, pero que vos hay tan psycho enfermo conchetumare, sácate la hueá, no vayas a matar a tu Va a darle grado de dificultad Ya Oye, ya no te parece suficiente grado de dificultad tratar de pasar aquí tres hueones gordos, hueón Bueno, el dos no Ya este es el último piso, weón Oh, perdón, perdón Menos cuatro Ahora debería aparecer ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Tío Jedi, por favor aplíquele Oh, me asusté, weón ¿Voy a alumbrar? Ahí sí, por fin ¿Dónde está el maflita? No estamos pegados, mafra, mafra Apúrenla, cabros, vengan luego ¡Dejen de pegarse! ¿Pero por qué? ¡Mátale, Edgar! ¿Para que nos desboquemos, po? Todo friamente controlado No como perro Ya avanza tú primero, weón Ya no, weón ¡Rompe todo, rompe todo, rompe todo! No se puede romper Oye, pero... Ya, pero esperen No avance, no avance Que nos faltan dos integrantes importantes, weón Me embarraron el mejor mapa que había hecho, weón Nooo, cago la luz Ya, pero... Ah, pero... Prendieron la... Ya listo ¿Qué? ¿Qué? Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Qué? ¿Qué hay aquí atrás? ¿Qué weón pasó? ¡Fue ese cabrón! ¡Corre viejo culiado! ¿Qué weón pasó? ¡Corre! ¡De vuelta nomás, Nico! ¿De vuelta? ¿De vuelta? Quise correr, po ¿Qué weón? ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué weón? ¿Y qué? ¿Alcanzaste a correr o qué weón hiciste? ¡Ey! ¡Están corriendo! ¡No veo nada! ¿Qué weón pasó? ¿Era pa acá o no? Sí, pa acá, pa acá, pa acá de vuelta nos podemos pasar... ¡Nos dejó aquí atrás, weón! Sigue corriendo, viejo ¿Quién era? Espera, mueran, mueran ¿Qué hueá pasó? Conchitumare, lo vi ¿Dónde está ahí? Por acá no es ¿Aquí está? ¿Y a quién rescataste, hueón? No, ahora empezamos acá No, vi un pedazo, nico, ni que él lo puede ¿Pero dónde están ustedes, hueón? No veo nada, yo ¡No avancen, no avancen! Hola, virgo Te dio susto, ¿no? Ya vámonos No, 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 pero ¿Por qué estamos bajando? No sé Es que parece que para escapar hay que bajar en vez de subir Es raro Pero sin esa hueá, hueá Vos, igual tengo unas pistolas, igual me lo pideó Cachas Ya, así está en la etapa final, hueón ¡No avancen, viejo! ¡Espérame, espérame! Vamos Tómenla, hueá, primero Yo soy más valiente que el resto, hueón Oh Y ¡Cachas Lenderman, hermano! ¡No! Y tus poderes Jedi te salvaron, conchetumare ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, conchetumare! Llega a dar miedo el culiado ¿Será que hay que romper algo para pegarle? A ver que le hagamos daño ¡Oh! ¡Oh! Se abrió una puerta, vienen monos chicos ¡Salió un buen negro! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, conchetumare! Por favor, fueron seis meses de desarrollo para esto, hueón No le hacemos nada, hueón A ver, alguna forma Me ha matado, me ha matado Conchetumare ¡Me estáis matando a mí, hueón! ¡Me estáis matando a mí, hueón! ¡No ocupa otra cosa! Por favor Gracias ¡No! ¡No, no, no! ¡Dale, crey! ¡Ah! Es imposible, hueón Yo le estoy disparando al rostro, hueón Y el rostro está como tres metros en el piso ¡Metísimo! ¡Traguenlo pa' acá! ¡Traguenlo pa' acá! Voy, 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 voy Ponle, 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 ponle ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Y lo mató! ¡Lo mató! ¿Por qué le ha estado junto así? ¡Y tú ha estado pegado! ¡Ahí está el torneo, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahora sí, ahora sí! ¡Riven, riven, 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 riven! ¡Ya, vámonos! ¡Juntos sí! ¡Nadie se van! ¡Nadie se escapa solo de aquí, hueón! ¡Joder, me veo mapas así, hueón! ¡La cagó, hueón! ¡Te voy a estar a hacer un mapa bueno! ¡Lo hice yo! ¡Lo hice yo, hueón! ¡Seis meses! ¡Seis meses! ¡Ahora le decís esto! ¡Siempre lo he hecho yo! ¡Este lo hice yo! ¡Desde que nací lo hice! ¿Qué pasó? ¿No fue con el cielo? ¿Ganamos? ¡Ya! ¡Y se divertido! ¡Puta la, hueá! ¡No! ¡No otra vez! ¡No tengo balas, concha tumare! ¡Ah! ¡Muévete, muévete de ahí! ¡Puta que salimos abajo, hueón! ¡Esperanos, esperanos! ¡No, concha tumare! ¡Ey! ¡Quiero grabarlo, hueón! ¡Quiero grabarlo, hueón! ¡Quiero grabarlo! ¡Quiero grabarlo! ¡Espérense, hueón! ¡No! ¡Quieres, persiguitos con un rocket! ¡No! ¡Mira! ¡Se mató así mismo! ¡Quiero verla, hueá! ¡Quiero ver el final, hueón! ¡Ya, vamos! ¿Quién está aquí conmigo? ¡Esperen! ¡Hay un auto para salir! ¡Me cacha! ¡Cero kilómetros el auto, culiao! No, no podemos abrirlo Hay que salir por acá ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Ah... ¿Se apagó? ¡Thunderstrike! ¡Dun! ¡Dun! ¡Ay! ¡Qué bonito, hueón! ¡Qué bonita la plaza! Veo, todas las hueás mueras, hueón ¡Está manejando el auto solo! ¡Súbete, súbete al auto! ¡Súbete al auto, hueón! ¡Pero cómo va a ser el auto solo, hermano! ¡Está adentro del auto, hueón! ¡Está adentro del auto, hueón! ¡Está adentro del auto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Conche de tu madre! ¡Ahí salí abajo! ¡Qué mal! ¡Ninguna bomba nuclear! ¡Ya! ¡Ningun tipo de bomba ni explosivo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Pongamos! ¡Mira! ¡Qué hueá me voy a sacar ahora, conchetumare! ¡Un misil que no es nuclear! ¡Igual me voy a romper el mapa entero, hueón! ¡Ah! ¡Sacaron el NPC! ¡No! ¡Pues hueón! ¡Dos meses armándote el mapa! ¡Dos putos meses armándote el mapa para este especial de Halloween especial! ¡Aquí aparte esta hueá! ¡Sin bombas nucleares! ¡Aquí te hablo ruso conchetumare! ¡No la cagís, hueón! ¡Ruso reculeado! ¡Edióndo a pico, hueón! ¡Tripalovsky! ¡Larga conchetumare! ¡Vuelvete a tu país, hueón! ¿Y armas biológicas? ¡Esa me pochino conchetumare! ¡Oye! ¿Cómo entro a la hueá, po, hueón? ¿Y armas biológicas? ¡Ni un tipo de bomba! ¡Ni un explosivo! ¡Es que por qué tienen que poner bombas, hueón! ¡Si un mapa de miedo, hueón! ¡Llevo tres meses haciéndoles el mapa, hueón! ¡Tres putos meses, loco! ¡Ya, hermanito! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Yupi! ¡Lata la hueá, po! ¡Hueo no! Yo propongo una votación para que lo baniemos de este gameplay y que no esté Miren, yo propongo... Yo propongo que entre el modo fantasma ¡¿Qué hice yo?! Y al Jaime también, voto por echar al Jaime este gameplay para jugar con un puro maflita Porque el maflita es el único que sabe y aprecia y aprecia los mapas El único que aprecia los mapas que yo hago Yo soy un mapeador profesional y me viene... Yo voto por excluirlos a ustedes dos ¿Ves qué es lo guay, todo lo mejor? Oya, hoy inicia el servidor por un hijo de... Deje guayar, po, hueón Pachate su madre, hueón Ya, pero no me craché en el PC nuevo, hueón ¿Hasta cuándo? Jajajaja ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?